¿Qué es el festival de la Asociación Española contra el Cáncer? Yo he tenido la oportunidad de hablar con los artesanos que desarrollan su actividad en el mercado troll y eso manifiesta, vienen gente de todos los lugares del país y nos vienen a manifestar que están encantados de acompañarnos, que están encantados de desarrollar sus trabajos en la ciudad de Fuenlabrada y para nosotros es un gusto que nos digan que la organización está muy bien, que nos digan que es un festival que merece la pena, porque no solamente hay actividades dentro del propio espacio joven sino que hay actividades en la propia plaza, en la propia calle de la plaza como hemos podido ver, el desfile que ya le llaman el desfile de la fantasía, me parece un nombre muy apropiado para el festival, para el desfile que se desarrolla en el festival, así que un año más yo creo que vamos mejorando. Bueno, hay que tener en cuenta que si la calidad es buena, es la sexta edición, es decir, que ya está muy asentado en la ciudad y la gente sabe a lo que viene y encima se une a que hay muy buen tiempo, pues yo creo que es un día perfecto, son unos días perfectos este fin de semana para que la gente baje, nos acompañe y en definitiva disfrute de nuestra ciudad. Está muy bien porque también es un encuentro para reunirnos, normalmente no hay muchos eventos en Madrid, hay algunos conocidos como el Espomanga y esas cosas, pero tampoco hay demasiados y está muy bien que además sea también en la zona sur, que tenemos aquí cerca de casa, yo vengo de Leganés y venir aquí y pasar un fin de semana haciendo lo que nos gusta y encontrarte con gente a la que le gusta lo mismo, pues está muy bien luego conocer artistas y aprender también cosas, un poco de todo, del mundo de la literatura, la fantasía, el cine y del arte, pues está muy bien. Ya son seis años y la verdad es que está consiguiendo muchísimo la concejalía, además muy ayudado por precisamente la asociación que aquí lucha muchísimo porque haya mucha apertura sobre el género fantástico y se nota que la gente sí se siente cómoda al venir aquí y demás, o sea que realmente, todos los que estamos por ejemplo por aquí estamos muy contentos de poder asistir, precisamente porque vemos muy buena respuesta por el público de Fuella Brada. Pues esta es la segunda que yo vengo, vine hace dos años por primera vez y sin duda repetí, bueno pues sobre todo es ver a la gente que me encuentro año tras año con los compañeros y encontrarme con todo este público que está interesado en la fantasía y en el steampunk y en la ciencia ficción que es parte de nuestro negocio. Pues yo traigo un montón de artesanía steampunk, trabajamos el cuero sobre todo y bueno tenemos también todo el tema de fantasía medieval. Pues la palabra es, la perseverancia al final tiene sus frutos. Efectivamente empezó siendo una cuestión humilde, tan humilde como que la gente de la asociación se acercó a pedir pues un lugar en el espacio joven para hacer pues una presentación de un libro. Y a partir de ahí se fue ideando algo que por qué no podía convertirse pues en un punto de encuentro ya de tipo nacional, de mucha calidad y por supuesto con esa marca siempre de Fuella Brada. Que es por una parte que se hace con un componente muy importante de creativos, de artesanos de Fuella Brada y al mismo tiempo con asociacionismo local. Yo repito, esto se hace porque el ayuntamiento efectivamente pone recursos y facilita la posibilidad de poder hacerlo pero esto se hace con el impulso de la sociedad civil con gente talentosa de nuestra ciudad que tiene ganas y que después de seis ediciones cambiando la temática ha ido creciendo exponencialmente en número. Pero de verdad lo quiero decir antes como vecino que como concejal. En calidad desde luego simplemente ver la satisfacción. Yo traslado mi satisfacción personal porque particularmente me gusta pero yo creo que está saliendo bien y estas cosas pues yo creo que es para bueno para nuestros vecinos y vecinas. Muy satisfechos, muy satisfechos porque el dinero que han aportado es importante y se va a utilizar para buenas obras, para hacer residencias infantiles, apoyo para enfermos y familiares con cáncer, para investigación y aparte porque la gente se vaya implicando y vaya colaborando con esta asociación y con la enfermedad. Que aunque parezca que es muy lento el desarrollo en la lucha contra ella está avanzando.